¡Hola, vecino! Catalina vendrá a jugar a los aviones y luego iremos a la casa de Hualpú a jugar con su nuevo equipo de ciencias. ¿Te gusta la ciencia? ¡A mí sí! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Ahora regreso! Es un día muy bello en la vecindad con todos mis vecinos. Quisiera ser, podría ser, serías mi vecino. ¡A mí sí! Con todos mis vecinos, Daniel, tigre y su vecindad. ¡Daniel está celoso! ¡Hola, vecino! ¡Estamos jugando al avión! ¡Ven a volar conmigo! ¡Catalina vino a jugar! ¡Hola, vecino! ¡El abuelo nos está cuidando! ¿Ves? ¡Hola, vecino! ¡Catalina! ¿Estás lista para nuestro viaje en avión? ¡Sí! ¡Piloto Daniel, Miau, Miau! ¡Estoy lista! ¡Yo también estoy listo! ¿Has estado en un avión? ¡Puedes imaginar que estás volando en este avión con nosotros! ¡El avión está por aquí! ¡Por favor, suban al avión! ¡Miau, Miau! ¡Aquí está mi boleto! ¡Bienvenida a bordo! ¡Gracias, Miau, Miau! ¡Aquí está mi boleto! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Siéntense y abróchense los cinturones, por favor! ¡De acuerdo! ¡Yo me sentaré aquí junto a ti, abuelo, Miau, Miau! ¡Muy bien! ¿Catalina se sentó junto al abuelo? ¡Ahí es donde yo quiero sentarme! Supongo que me sentaré al frente, porque soy el piloto. Eso también está bien. Bien. ¿Hacia dónde volaremos? ¡Volemos a la cima de una montaña, Miau, Miau! ¡O a mi casa! ¡O al castillo de una princesa, Miau! ¡Volemos a la cima de una montaña! ¿Con un castillo de la princesa en la cima? Ah, sí. Vamos a volar a la cima de una montaña con un castillo en la cima. ¿Un castillo de la princesa en la cima? Un castillo de la princesa. Correcto. A mí también me encantan los castillos de princesas. ¡Cuenten conmigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Arriba, arriba y muy lejos! ¡Zoom! ¡Ya veo la montaña! ¡Veo el castillo de la princesa, Miau, Miau! ¿Qué imaginas ver tú? ¿Quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que estamos volando un avión de verdad por los cielos. Ven conmigo, vamos a volar. Vuela, 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 vuela. ¡Alto a volar! Toma asiento y abróchate. Volaremos por el cielo. ¡Mira las nubes pasar! ¡Muy lejos puedes viajar! ¡Siempre vas a querer volar! ¡Ven conmigo, vamos a volar! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Alto a volar! ¡No fue grandioso! Prepárense para aterrizar. ¡Wush! 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 ¡Ya llegamos! ¡Bienvenidos a la montaña! ¡Y el castillo de la princesa! ¡Correcto! Espero que hayan disfrutado su vuelo. ¡Que tengan un grandioso día! Sí, así seas. ¡Eso fue divertido! Y ahora tengo algo que mostrarles. ¿En serio? ¿Qué es, Miao Miao? Es un libro sobre aviones. ¡Vengan a ver! ¡Oh, cielos! ¡Miao Miao, sí! Me sentaré junto a ti, abuelo, Miao Miao. Oh, bien. ¡Oye! ¡Catalina está sentada junto al abuelo! ¡Ahí me siento yo! ¡Vamos, Daniel! ¡Ven a sentarte con nosotros para que puedas ver! ¡Está bien! Este es un avión reactor. Y este es un hidroavión que puede aterrizar en el agua. ¡Oh, Miao Miao! ¡¿Qué?! ¡No puedo ver los dibujos! ¡Daniel, Miao Miao, me estás apretando! Lo siento. Mira, sostendré el libro así. Este es un helicóptero. ¿Ven su gran hélice arriba? ¡Ajá! Bueno, da vueltas y vueltas para levantar el helicóptero lejos del suelo. ¡Mi helicóptero está volando al lado del tuyo, abuelo! ¡Ciertamente! ¡Mi abuelo! ¡Ya no quiero seguir viendo aviones! ¡Yo sí, Miao Miao! Oh, Daniel. ¿Puedes decirme qué sucede? Estoy molesto porque Catalina está sentada a tu lado. ¡Ella está en mi lugar todo el tiempo! Suena como si te sintieras celoso. ¿Celoso? Celoso es cuando sientes que quieres algo que otra persona tiene. ¿Como querer sentarme a tu lado? Exactamente. Entonces, sí me siento celoso. Si estás celoso, habla sobre eso. Y hallaremos la solución. Si estás celoso, habla sobre eso. Y hallaremos la solución. Me siento celoso porque tú eres mi abuelo, no el de Catalina. Oh, Daniel, yo soy tu abuelo. Sé que es difícil compartir a las personas que amas. Y tú eres mi pequeño Daniel. Y nunca nada cambiará eso. ¿De verdad? De verdad. Tengo una idea que puede ayudar. Ven conmigo. Catalina, ¿te mueves un poquito, por favor, para que Daniel también pueda sentarse junto a mí? Está bien, Miao Miao. Ahora, yo me sentaré aquí y, Daniel, este lugar es solo para ti. Justo a mi lado. Gracias, abuelo. ¿Puedo ver el avión grande de nuevo? Oh, qué bien. Este es un avión reactor que lleva pasajeros a nuevos lugares, como cuando jugamos a llevar el avión a la montaña. Y al castillo de la princesa, Miao Miao. ¡Cierto! ¿Y ahora? ¿Quieren ver otro tipo de avión? ¡Sí! ¡Sí, Miao Miao! ¡Aquí vamos! ¡Aquí están! ¡Aviones de papel! ¡Oh! ¡Oh, vaya! Ahora, vamos afuera para que puedan volar. ¡Tigre tástico! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Mi avión tigre es rápido! ¡Push! ¡Al castillo de la princesa, Miao Miao! ¡Mira mi avión, abuelo! ¡Es tan rápido! ¡Oh, seguro que sí! ¡Miao Miao! ¡El árbol rompió mi avión! Abuelo, ¿puedes ayudarme, Miao Miao? Bueno, puedo intentarlo. ¡Miao Miao! ¡Abuelo! ¡Mira lo que mi avión puede hacer! ¡Un momento, Daniel! ¡Estoy ayudando a Catalina ahora! ¡Wish! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ahora no, Daniel! ¡Catalina necesita mi ayuda! ¡Grrr! ¿Pero qué hay de mí? Yo quiero que el abuelo juegue conmigo. ¡Vamos, abuelo! ¡Mi avión está volando por las montañas! ¡Vamos! Por favor, sé paciente, Daniel. Sigo ayudando a Catalina. ¡Grrr! ¡Ya no jugaré más! Linda Catalina, voy a conversar con Daniel un momento. ¡Está bien! Daniel, ¿por qué no quieres jugar a los aviones? ¡Tú no estás jugando conmigo! ¡Quiero que juegues solo conmigo! ¡Me siento celoso! Si estás celoso, habla sobre eso y hallaremos la solución. ¡Estás jugando mucho con Catalina! Pensé que yo era tu Daniel especial. Eres mi Daniel especial. Pero Catalina necesita mi ayuda ahora. Sí, pero igual me siento celoso. Entiendo que te sientas celoso. Pero, ¿sabes? Yo necesito tu ayuda. ¿Necesitas que yo te ayude? Verás. Necesito ayudar a Catalina porque su avión se rompió. ¿Sabes cómo podemos repararlo? Sé lo que necesitamos. ¡Vamos! ¡Ven, Catalina! ¡Vamos a reparar tu avión! ¡Miau, miau! ¡Bueno! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Miau, miau! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¿Ves? ¡Nuestras cosas de manualidades! Y ahora solo necesitamos la cinta. ¡Abuelo! Encontré la cinta adhesiva para reparar el avión. Gracias, mi Daniel especial. ¿De acuerdo? Usaremos esta cinta y repararemos el avión en un instante. ¡Voilá! ¡Sí, miau, miau! ¡Se arregló! ¡Gracias, gracias, gracias, miau, miau! Por nada, Catalina. Y gracias al ayudante, Daniel. Por nada, Catalina. ¡Vayamos a volar nuestros aviones! ¡Sí! ¡Juntos! ¡Wii, wii! Si lo dejan de lado, se pone triste y enfadado. Si te ven jugando sin él, algo te va a decir para poder contigo jugar. Si estás celoso, habla sobre eso, y hallaremos la solución. Si estás celoso, habla sobre eso, y hallaremos la solución. ¡Woo! Ella te quiere mostrar algo, pero necesita tu atención. Esperarla está poniendo celosa, debería decírtelo, y así se sentirá mucho mejor. Si estás celoso, habla sobre eso, y hallaremos la solución. Si estás celoso, habla sobre eso, y hallaremos la solución. ¡Sí! ¡Miren cómo vuela! ¡Wii! ¡Wooosh! ¡Me hagan! ¡Ustedes son excelentes pilotos! Me alegra que Catalina haya venido hoy. Aunque, me sentí celoso cuando el abuelo estaba jugando con ella. Pero, yo sé que siempre seré el Daniel Especial del Abuelo. Y tú siempre serás mi vecino especial. ¡Uga, muga! Celos en la casita del árbol ¡Sal, sal! De donde quiera que estés. ¡Hola, vecino! Estoy jugando con mi amiga, que es una gatita. Dice, ¡miau, miau! Y le gusta el ballet. ¿Sabes quién es? ¡Miau, miau, yao! ¡Catalina! Y estamos jugando con un púho que dice, ¡jujú! Y le gustan mucho los libros. ¿Sabes quién es? ¡Jujú! ¡Soy yo! ¡Uho! ¡Hola, vecino! ¡Vamos a jugar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Vamos! Escuchen todos. Tengo algo fantabuloso que mostrarles. ¡Jujú! ¡Oh! ¡Miau, miau! ¡Oh, vaya! Este es mi viejo equipo de ciencias. ¡Jujú! Quiero que tú lo tengas, Hugo. ¡Gracias! ¡Jujú! Tú y tus amigos pueden jugar con él mientras estén aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mantabuloso! ¿Qué hay en un equipo de ciencias? Esta es una lupa. ¡Jujú! Te ayuda a ver las cosas más de cerca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como tu ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me gusta mucho la lupa! ¡Jujú! Esta es una libreta de ciencias donde escribes sobre tus experimentos de ciencias. ¡Oh! ¡Genial! Y este es un jabón especial que hace burbujas. ¡Jujú! ¡Oh! ¡Burbujas! ¡Miau, miau! ¡Me gustan las burbujas! Esta es una varita de burbujas. ¿Una varita de burbujas? ¿Miau, miau? ¿Puedo sostenerla? ¡Claro! ¡Jujú! ¡Oh! ¿Puedo hacer burbujas con esta varita de burbujas, Miau, miau? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Jujú! Déjame ayudarte a verter el líquido de burbujas en el recipiente. ¡Jujú! ¡Oh! ¡Qué bien! Ahora, moja la varita en el líquido de burbujas. Bueno. Y luego, agítala en el aire. ¡Miau, miau! ¡Burbujas! ¡Vaya! ¡Miren las burbujas! ¡Burbujas! 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 ¡Burbujas en todas partes! ¡Burbujas arriba! ¡Burbujas abajo! ¡Burbujas! ¡Burbujas alrededor! ¡Fantabuloso! Catalina, tu mamá vendrá pronto a recogerte. ¡De acuerdo, miau, miau! ¡Wash! ¡Bubujo! ¡Mira la burbuja! ¡Miremosla más de cerca! ¡Oh! ¡Se rompió! ¡Me gustan estas burbujas, miau, miau! ¡Desearía tener un equipo de ciencias! ¡Sí! ¡Es tigretástico! ¡Hola, Catalina, miau, miau! ¡Miaumi! ¡Estamos haciendo burbujas con el equipo de ciencias de U! ¡Qué maravilloso, miau, miau! Pero ahora debemos irnos a la tienda de víveres. Así que, por favor, devuélvele la varita a U hoy. ¡Vámonos! ¡Pero yo quiero llevarme la varita a casa! ¡Pero es mía, juju! ¡Es parte de mi equipo de ciencias! ¡Lo sé, miau, miau! ¡Pero realmente la quiero! Te entiendo, Catalina, pero esta es de U, no tuya. ¡Miau, miau! ¡Gracias, juju! ¡Desearía que la varita de burbujas fuese mía! Entiendo, miau, miau. Me parece que te estás sintiendo celosa. ¿Celosa? Ajá. Cuando quieres algo que otra persona tiene, te sientes celosa. ¡Miau, miau! Creo que estoy un poco celosa. Si estás celoso, habla sobre eso. Y hallaremos la solución. Si estás celoso, habla sobre eso. Y hallaremos la solución. De acuerdo, yo... Realmente me gusta jugar con la varita de U, y yo quiero jugar más con ella, miau. Y es por eso que quiero llevarme la casa. Me alegra que te estés divirtiendo y que puedas jugar con la varita mientras estás aquí. Pero no puedes llevarte la casa. Pregúntale a U si te dejaría jugar con su equipo de ciencias en otro momento, miau, miau. Está bien. ¿Puedo jugar con tu equipo de ciencias en otro momento, miau, miau? ¿Jugar aquí? ¿Conmigo? ¿Ju, ju? ¡Sí! De acuerdo, Catalina. Cuando quieras. Juega con él aquí. Conmigo. ¡Ju, ju! Gracias, miau, miau. Si estás celoso, habla sobre eso. Y hallaremos la solución. Me alegra que lo conversáramos. A mí también, ju, ju. Y ahora tenemos que irnos. Bien. Adiós, uo. Ju, ju. Adiós. Adiós, Daniel. Adiós, Catalina. Adiós, Farita. Los veré la próxima vez, miau, miau. Adiós. Adiós. Ven, uo. Vamos a hacer más burbujas. Mira todas esas burbujas. Ju, ju. Ven aquí a ver este animalito que encontré. Oh, tigretástico. Me gustan las orugas. ¿Puedes darme mi lupa, por favor? ¿Puedo sostenerla yo? Porque me gusta mucho usarla. Está bien. Sosténla tú. Pero ambos miraremos y yo escribiré los animales que encontremos en mi libreta. Gracias. Mira, una mariquita. Ju, ju. Hay otro insecto aquí. Ahí está. Oye, ju, ju. A este lo conozco. Es un escarabajo. Está moviéndose. Parece como si bailara. El baile del escarabajo. Dudidú. Ju, ju. El baile de la mariquita. Cha, cha, cha. Ju, ju. Vaya. Me gusta mucho observar insectos con la lupa de uo. Me pregunto si los insectos realmente estaban bailando. Eso sería tan gracioso. Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que estamos bailando con los insectos. Todo el mundo baila el insecto bob. Mueve una pata o dos o las ocho moverás. Arrastrate aquí y hacia allá. Niños y niñas, bamba, bailan sin parar. Todo el mundo baila el insecto bob. Cuando comienzas, no podrás parar. Cuando bailas el bob, te arrastras por el salón. Con patas a montón, mucho bailarás. Todos bailan el insecto bob. ¡Jubidubidubidubiduá! ¡Eso fue grandioso! ¡Oye! Seamos científicos de insectos y miremos más insectos con mi lupa. Es decir, con la lupa de uo. Desearía tener mi propia lupa. Oye, Daniel. Encontré un insecto para mirar. ¿Me das mi lupa ahora, por favor? Bueno, pero yo la quiero. Pero, Daniel, no es tuya. Es mía. No sé, pero no quiero devolvértela. ¿Qué? ¿Jubu? Es que yo quiero tu lupa. ¿Alguna vez quisiste algo que tu amigo tenía? Yo realmente quiero la lupa de uo. Pero no es tuya, Jubu. ¿Todo está bien por aquí? Daniel no quiere devolverme mi lupa. ¡Jubu! Él, él quiere llevársela a su casa. Realmente la quiero. Daniel, tú quieres algo que tu amigo uo tiene. Me parece que te estás sintiendo celoso. Sí, me siento celoso. Si estás celoso, habla sobre eso. Y hallaremos la solución. Si estás celoso, habla sobre eso. Y hallaremos la solución. ¿Hablar sobre eso? De acuerdo. Bueno, desearía tener mi propia lupa para poder ser un científico. ¿Sabías que no necesitas una lupa para ser un científico? ¿En serio? Sí. Un científico mira con sus ojos y escucha con sus oídos para aprender sobre el mundo que lo rodea. ¡Oh! Toma, uo, sé que es tuya. Gracias, Daniel. Me alegra que lo habláramos, amigo. A mí también, amigo. Si estás celoso, habla sobre eso. Y hallaremos la solución. Si estás celoso, habla sobre eso. Y hallaremos la solución. Es fácil sentir celos si alguien tiene lo que tú quieres. Pero si hablas sobre eso, verás todo lo que tienes. Todos sentimos celos, esa es la verdad. Pero si hablas con tus amigos, pronto se te pasará. Si estás celoso, habla sobre eso. Y hallaremos la solución. Si estás celoso, habla sobre eso. Si estás celoso, habla sobre eso. Y hallaremos la solución. Bien, científicos. Estén alerta buscando cosas que explorar. ¡De acuerdo! ¡Uhú! ¡Escucho un sapo! ¡Lo veo! ¡Hola, señor sapo! ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¡Uhú! ¡Es tan lindo! ¿Podemos quedárnoslo? ¡Uhú! ¡No, Uo! Recuerda, puedes jugar con él aquí. ¡Pero no puedes llevártelo contigo! Me estaba sintiendo celoso hoy porque quería la lupa de Uo. ¿Te has sentido celoso alguna vez? Si es así, habla sobre eso. Hablar sobre eso te ayuda a sentirte mejor. A mí me ayudó Uga Muga. Es lo mejor Ver a alguien con quien jugar Es lo mejor Saber que no te van a dejar mal Despiertas y vas a hacer ¡Hola! Que todo el mundo la pase muy bien Es lo mejor De todo lo que más adoro Llegarás a ver Que volveré En un nuevo día Con más ideas Y mucha alegría Y tú tendrás Cosas para compartir Y yo también Pues es a ti a quien quiero ¡Suscríbete!